Bueno, el mismo de antes, tenemos un cuerpo sobre un plano horizontal y antes estaba quieto. Pero ahora vamos a tirar de él con una fuerza F. ¿Vale? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí habría, tengo que coger un sentido también, el sistema de referencia en el eje X. Todo lo de la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Sumando la fuerza sería F más N menos P igual a la masa por la aceleración. Pero esto no es práctico. ¿Por qué? Porque la fuerza F está en el eje horizontal y la N y P están en el eje vertical. ¿Vale? Entonces lo que se hace es descomponer la fórmula en dos. Una para el eje X y otra para el eje Y. ¿En el eje Y qué fuerzas tenemos? N menos P. Y tú dices, bueno, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero es que si tú tiras de un cuerpo en ese sentido, no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Entonces la aceleración en el eje Y va a ser cero. En el eje Y no hay aceleración. Sin embargo, en el eje X y, es para donde se va a acelerar el cuerpo. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Esto es una forma práctica de escribir esto. Es que esto así no, porque así no puedes hacer cuenta. Porque uno lleva un ángulo, otro lleva otro. Entonces se descomponen los dos ejes. Hace una fórmula para el eje Y. Que aquí también pone masa por aceleración. Pero la aceleración en el eje Y es cero. Si yo tiro para acá, esto no salta para arriba. Sería una locura. Y en el eje X y, sí, tengo una aceleración. Y pongo la aceleración aquí. Eso sería como decir que la aceleración en Y es cero. Y la aceleración en X es A. Entonces, tarda mucho menos. Entonces aquí es muy fácil calcular la aceleración que coge un objeto, ¿no? Cuando tiras de él con una fuerza. Vamos a suponer que tenemos una masa de 20 kilos. Y tiro con una fuerza de 100 newtons. ¿Vale? Entonces, la fuerza que es 100 sería igual a la masa de 20 por la aceleración. La aceleración sería 5 metros partido segundo al cuadrado. Ya está. Vamos, que lo que hemos hecho al final es fuerza igual a la masa por la aceleración. Ahora te pido un poco más. Te pido que calcule cuánto vale la normal. La normal va a valer la masa por la gravedad. 20 por 9,8. 196 newtons. Pero es que el peso también vale 196 newtons. Pero como va para abajo. Negativo. Se compensa en 196 newtons. 196 newtons. Y solo hay fuerza aquí. Solo hay aceleración aquí. Entonces, en ese caso, la normal y el peso siempre valen lo mismo. Sí. Cuando está en horizontal, sí. Cuando está en horizontal, la normal y el peso valen lo mismo. Siempre. No, no siempre. Porque mañana, bueno, el próximo día, vamos a hacer una fuerza que sea oblicua. Entonces ya no van a valer lo mismo. Pero por ahora sí. Pero yo no te quiero adelantar cosas demasiado porque... Aquí poquito a poco.